y platico con ustedes y bueno en esta sala se ha platicado toda la semana anterior que donde estaba Mirka de Llano estaba en España y después me fui para Francia y con quien como con quien con mi hija y a qué parte de Francia porque vi muchos ¿Y fuiste a alguna boda a París? ¿Por el cena? No, pero conozco a las personas que fueron a la boda ¿Y viste a las personas que estaban en la boda? Porque tu mamá te habrá contado el chisme que yo estaba diciendo que tú andabas en una boda ¿Qué dijo tu mamá? Sí, me dijo mi mamá Y a mí mucha gente me preguntaba Pero la gente se lo cree Señora, es mentira, Mirka no estaba con Luis Miguel Yo nada más estaba preguntando ¿Cómo va a ser si la foto es él estar con la novia? Exacto, pero es que tú estabas en la misma ciudad Ah, sí, imagínate, todo el mundo está en la misma ciudad Dice, pero dice que París es muy pequeño París es muy chiquito y en cualquier esquina te lo encuentras Casi, casi, casi El sol pega por todos lados Vamos a ver Gracias.